Después de unos meses ayer te miré y ya no sentí lo de antes Al chile hasta los dos ojos me tallé Porque te veía y ya no me movías el piso Olvidarte al fin se me hizo Porque andaba más allá que pa' acá y ahora ando más acá que pa' allá Del que te amaba ya no queda ni tantito y hacerte a cabo tu tontito Porque andaba más allá que pa' acá y ahora ando más acá que pa' allá No se me antoja volver a probar tus besos ni mucho menos un regreso Porque andaba más allá que pa' acá y ahora ando más acá que pa' allá Después de todo tú ni estabas tan acá Porque andaba más allá que pa' acá y ahora ando más acá que pa' allá Del que te amaba ya no queda ni tantito y hacerte a cabo tu tontito Porque andaba más allá que pa' acá y ahora ando más acá que pa' allá No se me antoja volver a probar tus besos ni mucho menos un regreso Porque andaba más allá que pa' acá y ahora ando más acá que pa' allá Después de todo tú ni estabas tan acá No se me antoja volver a probar tu tontito y hacerte a cabo 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 tu tontito Gracias.